Ella, la que se cruzó en mi vida Ella, la que me brinda un suspiro Cuando justo está conmigo Esa es ella Ella, la que siempre se conforma Cuando le doy una limosna de amor Esa es ella Ella, para toda la gente Nada más que es otra del montón Es tan diferente Ella, la que siente tristeza y alegría Por ser parte de mi vida Esa es ella Ella, la que se cruzó en mi vida Se ha encontrado una alegría Esa es ella Ella, la que me brinda un suspiro Cuando justo está conmigo Esa es ella Ella, la que siempre se conforma Cuando le doy una limosna de amor Esa es ella Ella, la que para toda la gente Nada más que es otra del montón Es tan diferente Ella, la que siente tristeza y alegría Por ser parte de mi vida Esa es ella Ella, la que para todos Es ella Ella, la que para todos Es ella Ella, la que para todos Yo lo sé que ella me quiere Y por eso me conviene Ella, la que para todos Es ella Ella Cuál bella melodía Mamá En que no surgas tú que vas Ella, la que para todos Es ella Por eso ahora Si que la voy a querer Ella, la que para todos Es ella Ella, la que para todos Ella, la que para todos Ella, la que para todos Es ella Ella, la que para todos Es ella Ella, la que para todos Ella, la que para todos Es ella 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 Ella, la que para todos Ella, la que para todos Y ella que para todos es ella Ella me quiere a mí, sí, sí, ella me quiere a mí Ella me quiere a mí, sí, sí, ella me quiere a mí Ella me quiere a mí, sí, sí, ella me quiere a mí Ella fue para todos, es ella Ella fue para todos, es ella